Vamos en vivo a tribunales, causa Julio Cabal, se conoce la sentencia, habla la fiscal, la escuchamos. Seguramente todos tuvieron acceso a través de lo que ya se pudo publicar en la gorra, que desde un primer momento siempre supimos y estuvo fuera de duda que pertenecía al delincuente, se halló material genético de su linaje paterno. Esto lo explicó muy bien la perito que aportó su testimonio en el debate, en el sentido que el material genético era exclusivamente del padre o de un hijo del imputado. Descartamos por supuesto la posibilidad de los dos, por las cuestiones que se pudieron aportar. Todos los testigos apuntaron a una persona joven, las características fisonómicas del acusado coinciden con las que veíamos en el video. El reconocimiento en fila de personas también no arrojó dudas respecto de que se trataba de una persona de joven edad. Así que eso, junto con lo del ADN, fue también muy importante. Para Telefe Santa Fe, prisión perpetua entonces para el acusado, conformidad por parte de la fiscalía. Sí, sí, conformidad en tanto y en cuanto es lo que nosotros solicitamos. Recogió el tribunal la calificación legal que nosotros seleccionamos para los dos delitos. Y por supuesto no correspondería a otra pena posible atendiendo al homicidio calificado criminis causa, que es la de prisión perpetua. Y bueno, así fue condenado. ¿Puede relatarnos brevemente cómo fue el hecho, cómo por lo menos la entiende la fiscalía en ese momento? Pasadas las 13 horas del 17 de septiembre de 2019, la persona esta que nosotros acusamos y que hoy resultó condenada, llegó al local de Almacén del Norte, de Urquiza, el 2215, solo a bordo de una moto. Él venía por calle Mendoza desde el oeste. Ya se lo empezó a captar en cámaras a partir de calle Mendoza al 3400, Mendoza al 3100. Él vestía unas prendas de vestir, digamos, muy características, porque en su pantalón era un pantalón oscuro con una franja blanca en el costado, un buzo deportivo arriba y una gorra. Estacionó la moto en la puerta del almacén entre dos autos, bajó armado con un revólver, increpó de inmediato a las dos personas que se encontraban allí, que eran Julio Cabal y la empleada, ordenándoles que se tiren al piso, intentando acceder a lo que era la zona de caja y a un sector privado que tenía local. Cabal, Cabal opuso algún tipo de resistencia, según los dichos de la empleada, le decía no, 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 y no le hacía caso, eso es lo que relató la empleada. Julio se negó a obedecer y le opuso algún tipo de resistencia que motivó los disparos de arma de fuego que afectó a esta persona. Se fue corriendo hacia su moto, subió la moto, pasó el semáforo en rojo de Urquiza y Salta y se dirigió por Salta en dirección oeste. ¿Dónde finalmente culmina Gambini? ¿Eso se pudo finalmente tener en cuenta el lugar en donde termina? Las últimas imágenes que lo captan son por Salta al oeste, pasando tres o cuatro cuadras de Avenida Freira. La cámara de Mendoza y San José fue clave también. Ya lo creo, el tema es que todas las cámaras que lo captan después de haber cometido el hecho ya lo captan sin gorra, que es la gorra que quedó en el lugar del hecho y que fue secuestrada y después peritada.